Encuentren su propósito con base en su profesión, conviértanla en su pasatiempo, vívanla como proyecto de vida. Cada recurso natural o servicio ambiental es potencial de ser estratégico y prospectivo para una comunidad o región. Tengan una visión local en su accionar, sean como el bambú, constantes, persistentes, comprometidos, arraigados, resilientes y resistentes. Gracias por ver el video.